Rude boy, suelta Amiga mía, tengo algo que contarte Ya llevo tiempo tratando de impresionarte Y tú me dices que la pasas mal con él Somos amigos, pero ya no puedo ser No No La melodía, un palo, un palo haciendo gris Este es el servidor, la letra Como music, no hay fre Y dímelo Si es que esta noche tú y yo nos escapamos Y déjalo Sácalo, bótalo, bórralo De tu cor ahora, arráncalo Y dímelo Si es que esta noche tú y yo nos escapamos Y déjalo Sácalo, bótalo, bórralo Y dímelo Si es que esta noche tú y yo nos escapamos Y déjalo Sácalo, bótalo, bórralo De tu cor ahora, arráncalo La historia es que viene y me cuenta También sé que él te falla y él no te tome cuenta Tú más que nadie me conoce y decirte me cuesta Pero te hice una pregunta y espero la respuesta Dime que sí, te quiero aquí Tú estaba triste, yo estaba ahí Esa mala vida, dale fin Tú vete conmigo y te haré peleado del level Quiero contigo, bótalo, bótalo, bórralo De tu cor ahora, arráncalo Y dímelo Si es que esta noche tú y yo nos escapamos Y déjalo Sácalo, bótalo, bórralo De tu cor ahora, arráncalo Y va y juega con tu sentimiento Gracias por ver el video